De acuerdo con un alto oficial de la policía, al menos siete personas murieron el lunes en una poderosa explosión de un coche bomba en la capital de Somalia. Se informó que al menos nueve personas también resultaron heridas en la explosión del automóvil que estaba estacionado cerca de un centro comercial. No hubo una demanda inmediata de responsabilidad por la explosión, sin embargo, tales ataques son llevados a cabo frecuentemente por los extremistas islámicos rebeldes de Al-Shabad que están vinculados a Al-Qaeda. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.